Un año que si uno volviera para atrás en el tiempo y alguien durante el brinde navideño o el saludo de final de año, hubiese dicho que hoy estaríamos de esta manera, separados, inclusive que estuvimos tiempos sin poder congregarnos, con el barbijo y tantas cuestiones que hemos vivido, una generación vivió una situación que nunca la había vivido como una pandemia, seguramente lo hubiesen tratado de loco o de no sé qué cosa le pasó, sin embargo, ver como nosotros durante el año vivimos situaciones inesperadas y no solo eso, nos acostumbramos a situaciones, nos acostumbramos a saludar con un puño, nos acostumbramos a usar barbijo, el otro día veía por ejemplo una foto de cuando terminamos la remodelación de nuestro auditorio de la calle Salta, veía como están acomodadas las sillas y me dio una impresión porque están todas las sillas juntas. Claro, lo que era normal de pronto lo dejó de ser. Y uno cuando mira hacia el futuro, cuando mira hacia una revelación, no es consciente de todo lo que trae. Y eso es lo que quería hoy compartir, de que uno no es consciente de lo que le espera. Y quizá uno puede decir, eso trae incertidumbre. Y es cierto, porque si uno no sabe, uno no puede asegurar. Además, yo creo que uno de los problemas que hubo este año que a mucha gente le trajo inquietud, le costó conciliar el sueño, es básicamente la incertidumbre. Cómo será el día de mañana, cómo podrá ser, hablar clase, el trabajo y todas las cuestiones lógicas. Ahora, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión, Dios no espera que vos estés preparado en ese momento para entenderlo. Es más, Dios tiene algo tan grande para tu vida, que vos no estás preparado hoy para poder ver la totalidad de lo que Dios tiene. El plan de Dios te abarca a vos, te abarca a tu familia y le abarca a generaciones, a miles de generaciones, porque Dios te tiene en cuenta y lo que ojo no vio, ni siquiera, ni oyó, ni siquiera subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene para mi vida, para tu vida, para mi familia, para tu familia y para nuestra iglesia. El que lo crea, que diga, amén, bendito sea el nombre del Señor. Vos y yo no estamos listos, ni siquiera podemos entender la mente del Señor. El Señor dice justamente, ¿quién conocerá? Dice la palabra, la mente del Señor. Y yo quería hoy, reflexionando en lo que fue la Navidad y pensando de cuando uno ve hacia el futuro, o cuando uno tiene una revelación, hay una porción muy conocida de la palabra del Señor, el apóstol Santiago es más la referencia. El patriarca de la fe, un hombre que está con una gran decepción por toda una situación, con un familiar que sería muy largo de explicar, es un hombre bueno, es un hombre recto, él no sabe qué va a hacer de su porvenir, él no sabe, él se ve grande, ve que su esposa tampoco, ellos no tienen hijos y en medio de su tristeza, el Señor los saca de la tienda, creo que se ha predicado tanto de esto, y le dice, mirá las estrellas, Génesis capítulo 15, versículo número 5, mirá hacia el cielo y contá las estrellas, a ver si vos podés. ¿Sabes una cosa? Las estrellas se pueden contar, el ser humano no las puede contar, si no es con ayuda, yo estaba leyendo hoy en nuestra galaxia solo hay 100 mil millones de estrellas como nuestro Sol de diferente tamaño, pero él no lo podía ver, ¿por qué? Porque estaba solamente en un punto de observación, donde veía las estrellas y las trataba de contar, trataba de contar y era imposible, decía, así de numerosa será tu descendencia. Yo voy a invitar a que con fe levante su mano al cielo y declararte en el nombre del Señor, que no se van a poder contar las bendiciones, el plan que Dios tiene para tu vida en este año. Yo sé que puede ser un año difícil el que pasó, pero le decimos al Señor, gracias Señor porque tu designio nos trajeron hasta acá, hoy estamos vivos, hoy estamos contentos, estamos con la posibilidad de reunirnos, pero creer que el año que viene Dios tiene acomodado todo, no lo podés contar, no sabés cómo van a ser las cosas, pero quiero decirte con total certeza que va a ir todo bien en el nombre de Jesús, Dios pelará con vos, mirá las estrellas, animate a soñar en esta cadena que empieza, ponés sueños grandes, porque Dios te va a guiar a una victoria grande, el que lo crea, que diga, Amén, bendito sea el nombre del Señor. Mirá, casualidad, porque no es porque en la Biblia no hay casualidades, una de esas estrellas guió hacia la manifestación de quién sería la descendencia perfecta de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Mil años después, una estrella guía a uno de los que nosotros conocemos los reyes magos, capítulo 2 de Mateo, cuando ellos llegan a Jerusalén, se arma todo un alboroto, porque ellos vienen preguntando, ¿dónde está el rey que le nació a los judíos? ¿Dónde está que quiero venir a adorarlo? Usted sabe, ahí reinaba un hombre muy malo, llamado Herodes. Herodes dice la palabra del Señor, que se pone como loco, llama, lo se escribe, dice, ¿dónde tendría que nacer el Mesías? Y ahí le hace una referencia de que tiene que nacer, tiene que nacer en Belén. Dice así la palabra del Señor, Mateo 2, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de esa estrella. Y enviándolos a Belén, yo no lo había notado, el que los envía a Belén, a los magos, es Herodes. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, id y averiguá también con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, hágamelo saber para que yo vaya y también, y lo adore. Usted sabe que el plano era ese, era justamente matarlo. Y yo estaba reflexionando eso. A veces una estrella, cuando tenés un sueño, cuando tenés una revelación, cuando te viene una guía de Dios, uno no la puede ver en su totalidad, uno no la puede comprender. Hay una expresión que dice, la ignorancia es atrevida, porque a veces cuando uno no conoce, ni sabe, se anima a hacer ciertas cosas que después dice, uy, ¿para qué me metí en esto? Entonces, a veces nosotros no sabemos todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y yo quiero hablarte, porque quizás este 2020 ha sido un año donde hemos visto la mano de Dios de una manera muy, pero muy poderosa. Hemos visto cómo Dios suplió, hemos visto cómo Dios bendijo a la familia de la iglesia, ahora también fue un año donde hubo dolores muy grandes. Ya sea en la familia de la fe, nos tocó despedir a hermanos tan queridos, les rendimos homenaje a tres pastores el domingo pasado. Y a veces uno tiene como esa sensación, una revelación, pero de pronto suceden cosas, que uno dice, estamos en el camino correcto. Si vos vas, después tomás y lees el capítulo número 15 de Génesis, vas a encontrar que el Señor le dice, mirá las estrellas, así van a ser multiplicadas, pero también tus hijos, esas estrellas, van a pasar un tiempo de prueba, van a pasar un tiempo de lucha, y van a pasar un tiempo de presión. Yo estoy pensando en una estrella, no solo lo guió a Jesús, una estrella también lo llevó a Herodes. Yo creo que delante es su mano al cielo. Una estrella te puede despertar un sueño, pero puede ser que se te levante un Herodes para tratar de matarte ese sueño. Y en este año se te levantó un Herodes. Quizá puede ser problema en la casa, problema en la familia, problema económico, y Dios te muestra la estrella, pero dice, va a presión, va a haber esto. Pero termina el capítulo número 15 diciendo, pero esas estrellas tendrán herencia y conquistarán y vencerán. Yo quiero que le creas a Dios que la estrella te va a nacer. Y por más que se te levante un Herodes o se te haya levantado, Dios siempre fue adelante tuyo, preparándote, porque la palabra dice que los reyes magos iban yendo, pero la estrella iba adelante. En el nombre de Jesús declararte que en tus sueños, en tus luchas, en tus victorias, y también en tus tristezas, en tu oscuridad y en tu luz, pero siempre, siempre, la estrella de la mañana que es Jesucristo caminó delante tuyo y caminará delante tuyo. Te guardó en el 2020 y te va a guardar en el 2021 que Dios te tiene involucrado en su propósito y que algo grande Dios va a hacer. Habrá presión, habrá lucha, pero habrá herencia en el nombre de Cristo Jesús. Habrá conquista porque la estrella va adelante el que lo crea, que diga, amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, dice, que ellos se fueron los reyes y aquí que la estrella que habían visto iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se le había perdido la estrella, pero ahí la vieron. Ahí la vieron. Dios va a enjuagar toda lágrima. Año 2020-2021. Le creemos a Dios, estábamos hablando con los pastores y vamos a creer que va a ser un año de restitución y de bendición para nuestra vida. La estrella no se ha perdido. No la has visto, pero está ahí y te va a llegar a destino. Y sabe una cosa, la oscuridad de la noche sirve para que la estrella brille aún con mayor fuerza en el nombre de Jesús. Y decirte y declararte lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2. El Señor le habla a distintas iglesias representadas. Algunos dicen que significa diferentes tipos de cristianos, diferentes situaciones, pero decirte que en Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 26, dice la palabra al que salga vencedor. Yo creo que mirá al lado tuyo, sé que estás con barbijo, pero ya vas a salir vencedor. Decíselo con ganas, predicale, profetizale, vas a salir vencedor, vas a salir vencedor. Quiero invitar a que suban los músicos, por favor. Vas a salir vencedor, vas a salir vencedor. Dios te va a traer victoria. Poné los sueños, poné las metas, mirá las estrellas, no mires el suelo, anotá tu meta para este año 2021 que va a comenzar. Ponéla ya en el corazón que vamos a arrancar con todo. El domingo que viene trae un amigo, trae tu familia, créele al Señor por algo grande, anótalo, porque dice la Biblia al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin. Día conmigo hasta el fin y declararte y decirte eso, que llegarás hasta el fin, que llegarás a los que has soñado. Dios va a estar adelante tuyo. No importa si se levanta un Herodes, una oscuridad, lo que sea, Dios te va a llevar hasta el final en el nombre de Jesús. Hice la palabra del Señor en el versículo 28, le daré la estrella de la mañana. Es decir, le daré gloria, le daré luz, le daré sabiduría. Es una lucha, hermano, permanecer hasta el final. Pero quiero felicitarte porque en esta última reunión de este año 20 estás acá, has permanecido, le has creído al Señor. Yo no sé las presiones que te han pasado o las situaciones que ha tenido, pero le has creído al Señor y estás acá. Hasta el final estuviste. Agradecerle a los hermanos, a los servidores, agradecerle a la gente de sonido en el grupo que hoy nos ministra, agradecerle a todos los hermanos que nos ministraron durante este tiempo, a los hermanos que hicieron los un discipulado, a cada persona que estuvo involucrada, aun cuando no nos podíamos reunir físicamente, como decíamos, estamos separados en ese momento físicamente, pero abrazados en el corazón y con luchas y con pruebas y con situaciones permanecimos juntos y hoy en el fin de este domingo, el último domingo del año, estamos acá, estamos acá y eso habla bien de vos y habla bien de lo que viene en el nombre de Jesús, Dios no va a traer una victoria grande, Dios te va a llenar, te va a surgir la estrella, vas a ver luz, va a haber claridad, va a haber autoridad sobre tu vida en el nombre de Jesús, quiero pedirte que te pongas de pie, oh Ramayakai, ala la guía, oh Ramayakai, ala la guía, también saber la estrella del 2021, aun en el 2020, te animes a ver la estrella del 2021, hay un hecho muy curioso que lo voy a hablar de una manera muy rápida, el libro de números, hay un hombre que se llama Balam, es una figura de un hombre que se levanta para maldecir a esa multitud de estrellas que habían salido de Abraham, que iban caminando por un desierto y se levanta para maldecirlo, contratado por un rey pagano y cada vez que abre su boca, la maldición en su boca se termina convirtiendo en una bendición hasta que el rey le dice te estoy pagando, te estoy pagando para que bendigas, para que maldigas y lo que está haciendo estás bendiciéndolo y este hombre lo mire y le dice es que Dios me está diciendo que lo voy a bendecir y dice el profeta de esta manera lo veo aunque no cerca lo contemplo pero sé que no ahora pero un día la estrella va a salir y esta gente va a llegar a su destino su destino no es el desierto su destino es la tierra prometida que Dios le prometió a un hombre que se animó a mirar la estrella y a creer que había algo más grande yo no sé si en la oscuridad estás viendo el panorama completo pero asegurarte y decirte de parte de Dios que va a haber victoria va a haber provisión y Dios te va a llevar a tu tierra prometida en el nombre del Señor Jesús oh Ramay a Cáyala la quía ¿te parece que oremos? te invitar a que levantes tu mano y que empieces a pensar también agradecerle al Señor Dios siempre fue adelante Dios siempre tuvo cuidado vos que no estás viendo a través de internet escuchando por la radio hoy estás llegaste al final de este año tan difícil con luchas con pruebas serviste al Señor hiciste lo mejor que pudiste hoy estás acá y te animes a ver levantá la vista y mirá el sol de justicia la estrella resplandeciente de la mañana dice el libro apocalipsis que es Cristo mirá las cosas del cielo mirá las cosas del cielo animate en soñar en algo grande ahí está lo que le estás pidiendo al Señor ahí está la familia restaurada ahí está la bendición que anhelabas anhelabas alcanzar Dios va a recompensar hermano tu servicio que hiciste en anonimato durante este tiempo cuidando a la gente que se te había dado con tu servicio a través de no sé de la humildad de una conexión en internet allí tratando de hablar el alimento que sembraste el que no tenía Dios te lo va a recompensar Dios paga y Dios paga bien y vamos a orar al Señor aleluya Padre en el nombre de Jesús te adoramos te bendecimos te damos toda la gloria toda la honra Señor te decimos que gracias Señor porque nos guardaste nos cuidaste y en esta última reunión Señor de este domingo último del 2020 te damos gracias Señor porque hemos llegado hasta acá quizá alguno con alguna abolladura en la armadura pero está acá sea bendecida cada familia sea visitada por el poder de tu Espíritu Santo una unción fresca una unción nueva que Dios te llene que Dios te toque en el nombre de Jesús se abre un destino de bendición la estrella de la mañana el Señor va peleando delante tuyo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Herodes no podrá matar no podrá matar lo que Dios ha hecho que nazca en tu vida lo que se ha levantado en contra de tu vida en contra de tu familia hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús declaramos sentencia y levantamos la palabra de victoria de bendición de gloria y de manifestación Espíritu Santo llénanos danos más danos más danos más se anima a decirle Espíritu Santo dame más Espíritu Santo dame más Espíritu Santo dame más a mí en lo particular y en lo personal me hubiese gustado terminar con un altar no lo podemos hacer y extraño eso de imponer manos y seguramente todos los servidores pero hoy está el Espíritu Santo que te está tocando y se anima a abrir tu boca el Señor la va a llenar Navidad que pasó es un tiempo de regalo hoy Dios te da el don se activan dones dentro tuyo se activan dones en tu familia crey en el Señor Espíritu Santo te adoramos y te bendecimos Señor gracias Señor por lo que vas a hacer gracias por lo que guardaste pero gracias Señor porque algo grande viene en el nombre de Jesús creemos Señor adoramos al Señor por favor con lés Chau.